Va a estar facilito este 1 vs 1 contra The Good de Canas Ya vas a ver Contra a Tarman de Canas ¿Qué hubo? ¿Pan de viene? ¿Pan de viene? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Estaba buscando hacer eso? ¿Me hiciste comete fácil? Totalmente fácil Me quedo acá y no me va Me arreman de build, basura Oh Kyo, Kyo, ¿Qué pasa? ¿Pan de iba? Kyo se van de iba a O Kyo va a quitarle vida a ustedes, no hay todas las que le quite Ah, pero ese es una basura Esa aquí sí ¿Le están pegando los minions o qué? Yo lo veo como dudando de si pushear o no pushear Kyo, ¿Qué? ¿Me está pegando muy duro así? Uy, no, cuida, uy, no Sí Oh Kyo, ¿Pan de va? Usted sabe que eso no lo puede hacer en la vida No 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 ¿Es el enemigo o qué? Yo Century No, Soy normalito ¿Visto? Yo lo veo... ... Volando por la jungla Se nota que tienes miedo, un poco... Un poco alterado Y Kyo Cruz ¿Kyo se quedo sin Manna? No Que triste esa Sería una lástima que se hicieran este bufo Si va entiendo Si Ococho, ¿me asuró el bufo? No Ni siquiera lo estaba intentando hacer Si Pues si ya sabes que ese bufo es mío así se tire lo que se tire marica Todo bien Lalalalalala Mi bufito Ah que hubo Que hubo Se asusto Yo estoy bien sin ulti marica ¿En cuánto tiene la meditación? ¿Como en 120? Que lástima ¿Qué hubo Cucho? Se quedó sin vida ¿Se quedó sin vida o qué? Porque yo lo veo muerto Yo lo veo muerto 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 Ah no Cucho Es que no La verdad que no da 150 El de los Arker Si claro Esas cosas yo ya me las había Si ¿Cucho? ¿Cucho? ¿Como esta el red? El red muy bueno Si es azul ¿Como esta ese azul? Muy bacano ¿Cierto? Bien Si apenas es Apenas es para... Para el sustain Claro Claro Si ¿Como hay que haber fácil no? Si van a con Nemesis Si Pues parce Yo no he utilizado ni una sola vez en Meditation Pues yo creo que Yo me lo compro por comprar algo pero La verdad que no Ya lo tengo No lo necesito Si usted ya lo tiene Como yo a tu hermana ¿Que va a tirar la ulti o que? Ah es que usted no Usted no se va a utilizar a Nemesis Si Que que Lo tengo arrinconado Mira 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 como lo arreo hasta la torre Mira como lo arreo Uy cuidado Uy 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 cuidado ¿Como usted tiene miedo? No no mire yo estoy acá Que corre Yo estoy acá tranquilo Si Yo no tengo ningún tipo de temor Parce normalito Yo tengo Yo tengo mi ulti Yo tengo todo No yo estoy bien Yo estoy bien A ver pero nos dan las bolas para tirármelas No yo me voy ya Ay 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 Apriete Si Se cree que se va a ir Ay mijo Ay ay un segundo para el pal Si claro si un segundo Un segundo ¿En serio vos? Si 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 Un segundo para el Meditation Si claro si claro De buenas o Que de buenas o Baiteadísimo Baiteadísimo Que le parto a las bolas Sin botas o que Hice con red Si claro No suyo muy fácil Hace rato no No ha sido una jugada tan fácil Mareca E hizo así Dejame el buff ahí Jome que Yo ya lo voy a ir a coger No suyo No suyo No suyo No suyo A ver Dice lo dejé limpiecito En serio te hiciste mi blue Eee ademaria Yo creo que tengo que limpiar esta aliada A ver... Ajá Eh coche lo has asustado Un poquito ¿Qué? ¿Qué corriendo? No coche, es que el da Si usted sabe que es uno sin daño se muere Yo lo bloqueo y todo bien Si, mira como se te he bloqueado Mira, mira, te he pagado hasta Entre tus minios Se comió todo el daño Del golpe, ¿o qué? ¿Qué? 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 Mira, mira, mira como pusió esa torre fácil Mira, mira, uy, y voy la vuelta por detrás como si nada Yo coche corriendo No, no, yo estoy normal Yo coche, ¿qué le pasó? ¿Se murió o qué? No, no, normal Tenía que baquear Yo ya mismo baqueo No, no, sin red Yo no creo De la verdad no creo Si Ah no, pero es que uno por darle Uno por darle pastico Uno por darle pastico porque si no Muy lloroncito ¿Qué? ¿Qué? ¿Ocucho? ¿Lo veo sin vida? Menos mal que se baqueo ¿Ocucho? ¿Lo veo que no llega? Yo no iba a llegar, marica Yo estoy acá tranquilito farmeando ¿Y usted? ¿Con temor o qué? Pero nada aquí ¿Ocucho? ¿Copiándome la build? Ahora, ahora, vamos a ver Usted con red me tiene que matar demasiado fácil Sí, copiándome la build Sí, ajá Sí, yo te estoy copiando toda la build No me va a hacer ni un solo ítem de defensa, marica Con eso le digo todo Ah, sí, yo tampoco Porque soy Nemesis, soy un pedazo, soy imbécil ¿Qué? Al Nemesis le da muy mal la defensa Contra otra Nemesis, soy un idiota Es muy mal Parce, entonces... Porque se va a hacer pura defensa, ok Ah, ahí sí la piensas, ¿cierto? Hágasela Yo le siento que no Uy... Ah, quedo cucho con King 6 Ya con King 6, con razón Quedo cucho, sin fire o qué Cucho, para el blue que ya se ha hecho Va para el blue que ya se ha hecho Sí, para el blue Ajá Lo escucho, todo sin ulti ¡Ay, no me tengo que tirarme de esta, qué mierda! Sí, sin ulti Pues fue una ulti venusada ahí ¿Y usted qué? ¿Sin torre o qué? Yo lo veo sin torre Ah, es que me quedaba aquí Es que es más marica, le voy a dejar la torre Ahí de buena fe Ahí en el piso, ¿o qué? Pues sí No, no, le voy a dejar mitad de torre Para que después no haya aquí uno solidario con Sí, porque se quedó sin minions Cucho, me tanqueo acá todo lo que yo quiera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay rival No, no, vande va Vande va, vande va con ese D2 Vande iba Vande va y pa mi blue Le da roga a la verruga Ah, no, se le da roga a la verruga Se le da roga a la verruga, ah no Yo me voy a vaquear tranquilamente Ya hice el blue Está demasiado fácil weón La verdad es que ya estoy hasta aburrido Sí ¿Qué o Cucho? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Le están pegando a sus minions No se va a vaquear Cucho, está dando tiempo para que se Se morrara a limpiar la línea Uy, cuidado ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Yo lo veo sin red Pero nada Sí, como todavía no ha salido bobo O Cucho, estar esperando para tirarme la ulti Yo no necesito esperar para eso Yo no necesito esperar para eso O Cucho Eran dos el Zones ¿Qué? ¿Usted por qué? Porque no tenía el nivel Recién llegó apenas Un buenito Ya saldó todos los activos Sí ¿Qué hubo? Ah, excelente 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 Ok ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Ah, pero yo... Ok, ¿Cómo fue? Aparece Eh, Mario me maté un Minion Sí, me maté un Minion Yo veo que dice Atarban Atarban kill you, Atarban Sí Está demasiado fácil, weón Me va a estar rabia, parce Muy, 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 muy fácil Ya me baqueo Totalmente fácil Ahí dejo los Minion Pucheando Porque, uy Estoy demasiado sobrado Ajá Así como tu prima Sí Así como tu prima es fácil Imagínese La dificultad que tiene esto Uy, ok ¿Qué? Puede pasar algo muy chato Yo escucho Yo escucho Curándome Tengo los Minion Tengo los Minion encontrado Y sería un buen momento Para atacar Aparte no tiene el 2 Sí No puede, hombre Ahí este buffo Yo lo veo muy, 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 muy Muy hecho ya ¿Usted no? Sí Yo no sé ¿Qué piensas vos? ¿Uy, uy, uy? Uy, uy, uy? ¿Qué susto, uy? Uy, 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 uy Uy, 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 uy. ¿Es un momento para ver el radio del TV, merma? Ah, y a ver cuando vuelve este gay Ya estoy listo Si, ya, ya, ya Dale, dale Si, uno no debe hacer eso Yo creo que le deja despausar De una vez como la otra vez que me la despausaste Yo, yo afk Y que fácil, pat Que fácil no viste eso, como le decía Que, 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 corre, corre Corra, corre, corre, ven para acá Vamos corriendo Yo, 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 yo Yo, 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 yo de la Voy al camino Peque yo, 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 yo Curándome, curándome Ah, yo me voy, no No tengo necesidad De quedarme Este capítulo del escala de balance Su identificación Su identificación Su identificación Es que a Witchblade mucho coccino, mucho coccino Padre yo no me la voy a hacer marica porque Padre yo no necesito fire, ahora viste cuando va a tocar esa torre Porque lo voy a tener sobre su Venet Si ¿Y usted sin rojo o qué? Porque yo no lo veo tocando el fire, digo mi torre ¿Para dónde va? ¡Uy uy uy qué jugada! Yo escucho ahí, panic actives, panic actives Yo siento usted de una, apretó el botón que tiene una F y un 6, no De una vez Parece que uno nivel 14 y el otro nivel 19, ya son mucho Te llevo 7 niveles, marica Uy no se murió Uy yo creí que haya, yo creí que haya matado al Fenyx Ok Uy de buena escucha, si es tramposo parce, tramposo ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muteado! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué está muteado? ¡Toma cámaras de acá! No, tiene que haber salado el mamá ¡Ah! Escucho, le di paso, no me puede tumbar la torre donde me la tumbe Mala gente ¿Qué estás? Paz, es que dice que no tumbes el Fenyx Ok Parce A lo bien que yo creía que había tumbado el Fenyx Mira, ahí va a salir corriendo O el dash, el dash en 3 2 Ahí va a tirar el dash Tíralo pues Uy, si se me halla ves que fue el builo, ok Parce Tú crees que se ha volvido una Nemesis con trascendencia ¡Ay! Probablemente, pero... Porque... No, mentiras, es que la de Nemesis es daño de básicos, pues... No sé, habría que probarlo No me parece común Pero podría ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para el Fenyx? ¿Me vas a ver donde me tienes el Fenyx? No, 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 escréis, no, yo te voy a esperar Sí Mira como me vaqueo acá, uy, parece que... Tengo demasiado tiempo para hacer todo lo que quiera ¡Ay, qué mierda, qué buenas! Le llegó un básico del Minion por allá Sí, claro ¡Qué buenas! Sí, claro, ahí me llegó No, 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 ¿cuál básico de los Minions, marica? Yo calculé eso bien, marica Se vio el básico saliendo desde acá, sí Sí Lo que yo te veo es más muerto ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola con Witchblade! Uy, si ese ítem tan roto, pero... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? ¡Uy, parce, ok! ¡Uy, parque! Muy fácil, muy fácil Estoy robotando Estoy robotándome un poco de daño ¡Parte, vos porque te fuiste fatal, marica! Explícame eso Puche, ¿de qué? ¿es un ítem? ¡Ahh! ¿un ítem? ¡No, pues, marica, yo me voy a poner acá Me voy a poner acá el bulwark Porque es un ítem Yo no estoy siendo así tan retrasado Mira como finició de fácil Mira, mira, mira Uy, uy, viene, viene, uy, uy Uy, uy, uy ¿Será que dació o qué bobo? ¿Será que dació? ¡Ay, qué buena! De buena, no, eso es calidad de jugador Demasiado fácil, parce Lo que piensaste Oye, muy loca Da miedo Escucho Escucho, le voy a decir lo que voy a hacer Le voy a decir lo que voy a hacer Me voy a ir Y si los minions no matan Voy a venir y lo voy a matar a usted Y después voy a matar al titán Así es, simple, se la coloco Ay, me feliciaron, qué mierda No No Bueno, ahora sí, ahí voy Espéreme allá en 20 segunditos Con esa habilidad de fuego Mira, sí, está acercando, sí, está acercando Uy Menos mal que nadie le va a llegar por detrás Sí, o qué Menos mal que nadie le digo por detrás No creo que me ha acabado Me ha acabado ¿Qué ojo? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Ese qué? ¿Qué ojo? ¿Qué? ¿Qué? Me era loca Me era loca, eso estuvo muy easy Eso estuvo muy fácil, huevón Sí De good, amigo Se admita que me ganó fue con trampa Sí Con trampa Totalmente con trampa Me mataste esquemas veces mucho, chepero, huevón Mucho, chepero No, coño, yo no había olvidado que era uno de esos Unas, sino el partida de esa boca Sí